Por cuanto tú has creído y lo has recibido, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por cuanto tú has creído y lo has recibido, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Cuando tú has creído y lo has recibido Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dios te bautizo en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo. Dios te bautizo en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo. Dios te bautizo en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo. Dios te bautizo en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo. ¡Gracias! Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando tú has creído y le has recibido, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias.